Arnulfo Joel Correacha, compresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, afirmó que el expediente de los problemas suscitados entre el personal de Giapaz y elementos de tránsitos está a punto de concluir. Es un expediente que está abierto, es un expediente ya casi en vías en proceso de concluirlo. Yo creo que en la próxima sesión de consejo consultivo tomaremos una decisión al respecto. Asimismo, que solo están esperando la sesión de consejo consultivo para hacer algunos comentarios. Para México Explorer, Cristian Acuña.